Un total de 29 maestros del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente PRONASCAP de Educación en el nivel inicial y del nivel primario, después de 10 largos años, vienen realizando su sustentación con su tesis o trabajo académico según la propia ley universitaria. En ese sentido, la doctora Wendy Bada Laura, coordinadora de la Facultad de Educación Intercultural y Humanidades, indicó que en esta oportunidad la mayoría ha basado su investigación en trabajos académicos bajo el sistema de la experiencia docente adquirida por años en instituciones educativas bilingües donde labora y que provienen de diferentes institutos superiores pedagógicos. ¡Unía! ¡Vamos por más! Tengo una vez más el honor de dirigirme a toda la comunidad de la UNIA para poderles informar que después de 10 largos años, nuestros estudiantes del Programa de Segunda de Especialidad en Educación Intercultural Bilingüe del nivel inicial y del nivel primario, están sustentando el día de hoy. Entonces, la modalidad de sustentación según la ley universitaria puede ser tesis o trabajo académico. En esta oportunidad, la mayoría está haciendo trabajo académico bajo el sistema de sistematización de la experiencia docente de estos docentes que vienen trabajando años ya en instituciones educativas bilingües. Y también hay cinco tesis que van a ser sustentadas a lo largo de estos dos días que ya está programado, pero también tienen un enfoque cualitativo. Y ahí va la esencia de este trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos jóvenes en el año 2012 y 2014 se fortalecieron, se prepararon bajo la brecha educativa que hay. Necesitamos maestros preparados, conocedores de su cultura, con dominio de su idioma, con conocimiento de su cultura, para que puedan contextualizar los contenidos en la programación curricular. En este caso, ellos son docentes titulados en pedagógicos, en diferentes pedagógicos, sea el bilingüe, sea el Horacio Ceballos, ¿no? Y según la ley universitaria dice que ellos pueden tener un segundo título. Y no necesariamente ellos tienen que tener un título universitario, sino que la ley lo exceptúa a los de educación. Y es por ello que la SUNEDU nos permite nosotros seguir trabajando en el marco del programa histórico, porque quiero hacerles recordar que estos estudiantes, este programa de segunda especialización, no fue declarado al momento del licenciamiento y tampoco fue declarado antes que se derogue la ley anterior a la ley universitaria. Ya estamos hablando en el 2014, ¿no? Entonces, ahora dentro del programa histórico, estamos cumpliendo con nuestros pueblos originarios, dándoles la oportunidad de que ellos puedan sustentar y puedan tener el título de segunda especialidad en educación intercultural bilingüe. Ha sido un trabajo arduo, pero con mucho compromiso, porque quien les habla es defensora de la educación intercultural bilingüe. Era un justo derecho de que nuestros estudiantes, 292 egresados de este programa, tengan ese derecho de poder titularse. Y nosotros, como Universidad Intercultural de la Amazonía, hemos cogido ese reto y ahora, pues, ustedes están viendo que nuestros estudiantes están sustentando sus trabajos académicos y sus tesis. ¡Unía! ¡Vamos por más! El jurado de tesis estuvo conformado por el doctor Carlos Gonzalo González Pinedo, presidente, doctora Reina Olano del Castillo, secretaria, doctora Beatriz Miguel Diego, vocal, doctor Jesús Tito Quispe, accesitario. Los diferentes tesistas estaban representados con su indumentaria de sus pueblos originarios. ¡Gracias! ¡Gracias!